No serás grande el saco, no serás como el viejón, aunque le des muy buen sato, nunca andará hasta el millón A que tú eres mi marca, eso sí va a estar cañón Bueno, muy buenas tardes, noches, bienvenidos al Millón con la Banda ¿Cómo están? Espero que muy bien, pues como que quiere llover, como que no Pero mientras tanto vamos a tratar de pasarla bien en estas cuantas horas de música, de saludos y demás Y bueno, vamos a comenzar con los saluditos que tengo aquí Ay, es que a veces me dan risa de cosas tan simples Saludos para mi esposo Octavo González de San Pedro, que lo amo con todo mi corazón De parte de Betty de Lara, dice, gracias, de nada Edith, un saludote Hola, un saludo a la familia Macías Medinas de parte de Carla de Trancoso con la canción De brindis una bien romántica y me pones una de tu maldito amor de los inquietos, porfa Híjuela Híjuela, bien romanticotas, pero Pero qué fuerte nombre, ¿no? Malvado amor Quiero mandar un saludo para María Estrella, que la amo No me he olvidado de ella y espero que ella tampoco con la canción de La Diferencia Dani, soy el mango, una rolita para la familia de La Cruz Gallegos Saludos, mango, donde quiera que estés el Armando Gallegos de La Cruz, de La Cruz Gallegos Más o menos así, ¿verdad Armando? Bueno, vamos a seguir Hola, ¿me puedes poner la canción? La de... La que le rayo La camioneta Ah, no, esa no Hola, soy Jenny Hasta como que me enfermo cuando escucho eso Hola, soy Jenny del Pérsico Y quiero mandar un saludo para mi mamá y mi hermana Conchis Y mi hermano Carlos, que los quiero mucho con la canción De No lo hice bien Un saludo para Anthony y Oralia Que los quiero mucho con la canción del Piqui Piqui Buenas noches, ¿me puedes poner la canción de Después de Ti Quien, por favor? ¿Por qué no me pusiste la de Pocky Pocky? Pónmela ahorita Es que la puse hace rato En el programa de la tarde, sí, la pusimos La del Piqui Piqui Bueno Buenas tardes Buenas tardes, ¿quién habla? Ya sabe La señora de la esquina de la tienda No La viejita del molino No La que me cuida los hijos No Alejandra Sí ¿Cómo estás el día de hoy, Alejandra? Al millón A sus órdenes ¿De qué va a querer? ¿De chile, de papa, de chicharrón? Ah, que me cuida los con flores Va, échame la lista La de ¿Buscas un amor? ¿Buscas un amor? ¿El cuerpo vacío? ¿El cuerpo vacío? ¿La de veneno? La de venene ¿La de yo no sé? Niña enamorada Y la de la Alejandra Niña Enamorada Ya estás Te las pongo tal vez A las 11, ¿va? ¿Te gusta la ponen la de lejos o sí? ¿Lejos de mí? ¿Por qué? Lejos Ah, ya me gusta la ponen la de amor con amor Se paga Amor con amor Sale, pues Sí, las ponemos en un ratito más ¿Y qué dice tu mamá? ¿Qué comieron o qué? Pues papas con chile Agarraron una papa mordida Un chile mordida ¿O cómo? No ¿Cómo las Las Cosieron? Yo no sé cómo las me comí Ay, yo no los No me las comí Ah, pero ¿cómo estaban servidas, pues? Pues era Con chitomate Y sí ¿Y no tenían así como caldito? No Oh, fritas Nada más Sí Ah, qué rico Bueno, un saludo a los que no les gusta el chitomate De chile Alejandra, no le cambies En un ratito más A ratote te las pongo ¿A las once? A las once, primeramente Dios Porque ya no me las pongo a las dos de la mañana Porque ya no me andaba de sueño Ay, no puede ser Pues llévate algo de comer Allá A donde estés viendo la televisión Para que estés Mientras Mientras empiezan Ya estás pues, mi Ale No le cambies Va Va Adiós Adiós Con saludos a Chupón Saludos a sus amigos De ahí Del puente de San Pedro Un poquito como tirándole al Pérsico Que no me acuerdo Cómo se llamaba Eric ¿Cómo se llamaba Chupón? Más o menos Pero un saludo a ellos A toda la gente Del Pérsico Bueno, dijeron que mandó saludos Es que se me olvidaron Bueno También saludos a Ángel y a Brian Que también los conocí hace un momentillo A su amigo Que no, no supe cómo se llamaba También los vi por ese rumbo ¿Verdad? Un saludo a ellos Y ¿Qué pasó? Con tanto amor Tanto cariño Déjenme Ah, sí Un saludo Bueno Voy a decir No, verdad Pero un saludo Que me dejaron plantado Me dijeron Oye, a las 5 Y yo dije Sale pues A las 5 Yo fui y no estaba Muchachos ¿Qué pasó ahí? Hombre Me dejaron Peor Que No, como novia de rancho Porque novia de rancho Pues de perdió Estaba en la casa Y esperando No, yo fui hasta allá Fui como De esas novias Que son Muy cariñosas Que dicen Si no viene Yo voy Y pues fui Y no estaba Pero un saludote De todas maneras Ahí seguimos en lo mismo Chavos No pasa nada Y pues vámonos Con algo de música De la que ya nos están solicitando Para En la tarde En la tarde Pusimos un par de fotos Felicitando a Fernanda Y otra vez lo vamos a hacer Felicidades a Fernanda Que se la pasa muy bien A toda la gente Cumpleaños del día de hoy También felicidades Y recuerde que ya se viene La Fertun La Feria de Ejo Caliente 2016 La Feria de la Tuna y de la Uva Tuna y de la Uva Que cosa rara Antes Había sus exposiciones ¿Verdad? De lo que aquí se Se cosecha En la región y demás Y había Exposición de Tuna Y de Uva Ojalá Ojalá Que lo volvieran a hacer Porque ya casi no se hace Muy raro Que se vea una exposición Si las venden ¿Verdad? Pero las venden Bueno Hola 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 Abuelito ¿Eras tú? No No creo Vámonos pues con las mañanitas Regresamos No le cambies Estamos al millón Con la banda Bueno Estamos de vuelta Gracias por continuar con nosotros Y pues le voy a mandar un saludote Como no A la tienda de ropa El poder de la moda Tienda de vaquera Y de vestir Tienda de ropa vaquera Y de vestir Y bueno pues el día de hoy Me dijeron ¿Sabes qué? Estos son los nuevos sombreros Que tenemos Hay más modelos Pero este A ver si le gusta al público Y que vaya Y se lo compre En el poder de la moda De Jocanín de Zacatecas También en Punto Moda Y en el mundo del vaquero Dice saludos A la maestra Lupita Serafín de Luis Moya Dani Aquí andamos Al pie del cañón Una canción bien romántica Para Angélica De parte mía El mango Saludos Déjame ver ¿Cuáles tengo aquí apuntadas? Espérame Vamos a ponerle La de No pues no tengo Nuna puntada ahí Así que vamos a poner Una bonita De la banda carnaval Una que se llama Lo que pienso de ti A ver si A ver si no me sobrepaso ¿Verdad? Del azúcar Que a veces Suele ser uno demasiado Exagerado Y a lo mejor Querían algo Un poquito menos Menos Romanticón Pero ahorita Vemos Si pues si Pues como les decía Alguien que tenga Un bonito teléfono Que diga ¿Sabes qué Dani? Ya estoy cansado De todos los fallos De tu teléfono Ahí te va ese Pero que sea uno Que traiga Para aplicaciones De perdido Y se va a empezar Otra vez la canción ¿Por qué teléfono? ¿Por qué lo haces? Bueno Pues lo voy a dejar Que cante Hace un ratito Porque a lo mejor Se quiere desahogar No sé qué suceda Si me ven los ojos Vidriosos No pasa nada Ay cómo me gustan Estas cosas No sé cuánto tiempo Se puede llevar Esta cosa Así Pero No tengo tanto Ahorita A ver Permítame Y bueno Les sigo recordando Que ya se va a acercar La Feria de Jocaliente Yo no he sabido De Teatro del Pueblo Qué va a haber Qué eventos Qué programa Ojalá Y si alguna persona Que sí lo sepa Pues nos haga el favor De decirnos Aunque sea Sea o no sea Verdad Tómanos para empezar Ahí a chismear Que digan Que va a venir Quién Quién les gustaría Yo tengo una propuesta Muy buena Pero para un futuro Futuro a lo mejor Lejano A lo mejor cercano Pero Pienso que Que para el público De esta región Y me refiero Pues más que nada A los chiquitillos Y claro A sus papás Porque también Les va a gustar Que en algún momento Se trajeran A los papis No Más que nada Por Gianni Guadalupe Digo No me gusta ser Así como muy Racista Ni nada de eso Pero Que vengan En conjunto Verdad Los papis Y Gianni Guadalupe Creo que a muchos chicos Les gustaría Les encantaría Esa idea Y a los grandes También Porque dirían Ay qué bonito Mira Nuestros hijos Disputando Hola buenas tardes Mando saludos A la familia Hernández Araujo De aquí de Luis Moya Y por favor ponme La rolita de Pancho Barraza Mi enemigo El amor Lo vamos a apuntar Enemigo El amor Y esa es una idea Que se me ocurrió hace tiempo Dije Pues si si les gusta Hay que darle Al pueblo Al público Al pueblo Pues lo que le anda gustando Dice Ponme la canción De Wiz Khalifa Porfaz ¿Cuál? Hola buenas noches Me puede poner el video De Marinero Baila Para mi hijo José También Ortega Valadez Y Gabriela Lisset El marinero Baila Este ruido Del teléfono Ya está Bueno Hola Bueno ¿Quién habla? Gabi Quiero mandarle un saludo Nase ¿Qué tal? Gabi ¿Cómo estás? Bien Al millón Tranquila Relajada No Que relajada ¿Por qué? Dime Con Kaylee ¿Pero a poco Te la dejan de niñera? ¿Pero qué es tu mamá? ¿Y dónde anda Su mamá De Kaylee? Paseándose ¿En serio? ¿Con dónde De luna De miel? Ah No Pues queda Todo dar Y no me digas Que también Te encargan A la otra Chiquitilla También A las No Emily Nadie La aguanta Esa Esa Si se la Lleva su mamá Ahí está La trae Su mamá No Hombre Imagínense Pero bueno Es el trabajo De los tíos Ser como Unos segundos Papás ¿Verdad? Si Muy bien ¿Y qué canciones Vamos a poner hoy Gaby? Ay De que mando saludos Ah Saludos a quién A mi sobrina Abril Ajá A Juanito Si A Alejandra A mi hermana Priscila A Fabiola A Guadalupe Y a mis cuñadas Carolina y Evelyn Va Ah Entonces Evelyn es su cuñada Si Oh Yo pensé que era su hermana A mi mi cuñada Ok Ok Bueno ¿Y qué canción le voy a poner? ¿Cuál quiere amar? Amar Que la misma La de Naco León Que si la de Naco León Ay Que una de José Alfredo No A ti le quiero de las dos Las dos No ¿Cómo que? Y luego Luego te quejas Que por qué El espacio reducido Y no sé qué Ay Nada más doy Bueno ¿Cuál le gusta de Alfredo Jiménez? De que ¿Cuál le gusta? Caminos de Guanajuato Caminos de Monterrey Y no sé cómo va esa Bueno Se las pongo al ratillo ¿Sale? Ey Falta la mía ¿Cuál? O nomás la voy a poner Pues depende A ver si la tengo ¿Cuál es? Una de las adictivas ¿Qué se llama? Cualquiera La nueva O por cierto Adictiva La nueva Bueno La de Tedirán Te dirán Que Soy la Gaby Y que soy De trancoso Sale pues Gaby Y pues no le cambies Un ratito más Te la pongo Pero no tan tarde Señora ¿Dónde está tu mamá? Allá Está ceratando Ay no puede ser Pero es que Ya la Hasta la sacaste ¿Verdad? Para no poder yo Reclamarle Señora Eduque bien a Gaby Ay no seas así Gaby Con tu mamá No ya Así está bien No te creas No le cambies Gaby Un ratito más Te la pongo Dale Gracias Ay no sé qué dijo Así que Pues trataré de imaginarme Qué dijo Ay si Dani Ni tan buena onda Hola Dani Quiero que me pongan Las mañanitas Para Fernanda Ibarra Que es su cumpleaños De parte de su mamá Que la quiero mucho Que es lo mejor Que tengo Bueno Bueno Hola 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 Digo Es lo mejor Que me pasa Dice su mamá En la Mmm Y Y me puede poner La canción de Alejandra Guzmán Hasta el final Si hay una canción Que se llama así Bueno Bueno ¿Quién habla? No hombre Es que A ver otra vez ¿Quién? Jorge ¿Jorge? ¿De dónde eres Jurgito? Hoy ¿Y cómo estás el día de hoy? A mí ¿A quién le vas a mandar saludos Jurgito? A mi ¿Qué canción te gusta? La que sea ¿La que sea? La que sea Otra vez ¿Cuál? ¿Cuál? La que sea Con los cadetes Hola Otra vez Porque no oigo Nada ¿Cuál? Hola Bien Aquí Al millón ¿Cuál canción me dice? Ah El traquetero Con los Colonchos No Cuando le adivinaba Traquetero ¿Con Colonchos? Digo Sí Bueno La voy a buscar A ver si sale Ojalá ¿Qué tal? ¿Qué hay? Pues nada Fíjese que estaba Chispeando por acá Y allá Acá También Pero estamos Encerrados ¿Y eso? Viendo la tele Ah no Pues qué mejor Ya acabó su jornada De trabajo y todo Ya Ya estuvo Mi Dani No Esto es todo Tempranito Para estar un ratito Con la familia Sí Gracias a Dios Aquí a gusto ¿Y qué le dijeron? Márcale Papá Eh Mi niño Márcale 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 Híjole ¿Y qué dice usted? El saldo Hijo No Que se lo acabe Ah Que se lo acabe Contigo No hay problema Eso es todo Así debe de ser Los papás Hombre Chihuahua Pues no le cambies Dígame No digo Está bien ¿Qué más? Sí Pues es que Aprovecharlo En algo Aunque sea En sana convivencia Pero es algo Productivo Sí Ahí está va El niño Que quiera hablar Todavía contigo A ver Híjemelo ¿Por qué siempre Te escuchas así Como lejos? Porque se me hace Que le pone el dedo En el micrófono Al niño Ahí está ¿Cómo te llama Chiquitín? Jorge Ah de veras Jorjito Este ¿A quién le vas A mandar saludos? A mis papás Vas A mis hermanos Ajá A mi tío Arturo Ajá Vive en San Juan De Calgurlandera Muy bien Y te pongo La del traquetero Sí Y también La del marciano El marcianito ¿Cómo no? Muy bien Jorjito Pues no le cambies Te la pongo Un ratito más Que Dios te acompañe Gracias Igualmente Que Dios Me lo pide Bájale 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 Súbole 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 Adiós Adiós chicos Gracias señor Adiós Adiós Jorjito Eh Así como cuando mi mamá me dice Bájale hijo Y yo ya le bajé mamá No pero al ba Gracias Un saludo de mamá Bueno Eh ¿Quién habla? Elisa de la Blanca Elisa de la Blanca ¿Cómo estás el día de hoy? Al millón ¿A quién le vas a mandar saludos Elisa? Para México Juan Manuel Sí Que ya se encuentra Gozando de De otra vida ¿Ya se falleció? Sí 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 Hace Va a ser seis años Ah pues ya tiene tiempo Muy bien Y a quién más le va a mandar Dígame Que Dios Que Dios Que Dios A un servicio de nuestros corazones No pues cómo no Y de hecho A veces la gente también no lo toma en cuenta Pero a veces Su espíritu todavía ronda en ocasiones Los lugares por donde andaba Sí ¿A que sí? Muy bien ¿A quién más le va a mandar saludos? A sus hijos que están en San Ramón A Villaher y Juan Manuel ¿Y alguna canción que le guste escuchar? Sí La del Campo Verde Está saliendo Descansa Campeón Sale pues Se la pongo con mucho gusto Un ratito más Y una para los niños En especial Por favor ¿Cuál quieren los chiquitines? Que quieren la de La de Topolillo Quiero hacer como mi papá ¿Como su papá? Y para mi gallina especial Que el domingo Hace su primera como yo Va pues Se las pongo un momentito más De parte de su abuelita Que las quieren ¿Usted es su abuelita? Pues si va Sí Ándele pues señora Muchísimas gracias No le cambie Adiós Adiós Oh No pues ¿Cómo no sé ponérsela? Vamos a poner nomás Un poquito de su paciencia Déjenme ver si Hacen otra llamada Y si no Para ir a leernos Los mensajes Estaba pensando Lo bonito que sería Que poder leer La palma de las manos Y se las leería La gente Pues mire Usted tiene aquí Un callo Eso significa Un tropiezo en su vida Pero está sobre la línea Del no me importa Estaré el perrón Bueno Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Bueno Meño 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 ¿Cómo te llamas? Meño Meño Sí ¿De dónde eres Meño? De San Pedro ¿Y cómo estás el día de hoy? Al millón ¿A quién le vamos a mandar saludos? Meño A mi mami A mi mano Y a mi mismo mano ¿Qué canción les gusta? Meño Daniel Camacho ¿Cuál? La de ¿Cómo te pago? ¿Cómo te pago? La de ¿Te metiste? Sí Ya están pues chicos No le cambien Saludotes Adiós Adiós ¿Cómo te pago? Todas las noches Todas las veces Que me has hecho Sonre No pues con qué se lo paga uno ¿Verdad? Con Pues con lo mismo Bueno Bueno Ay sí ¿Quién habla? Mariana ¿De dónde es Mariana? Dejo caliente ¿Y cómo andas en esta noche mojada? Al millón con la banda ¿A quién le vas a mandar saluditos Marianita? A toda mi familia Bye ¿Qué canción te gusta? Te los devuelvo A lo mejor es un lenguaje ¿Cuál te gusta Mariana? Ah ¿Estás comiendo algo? Sí Quiero ¿Qué quiero? Yo pienso que quieres Dinero ¿Sí o no? Tal vez sí Tal vez no Toda la gente quiere dinero Yo creo que es lo más seguro En el mundo Quiero la canción La de Maluma con Talia ¿Desde esa noche? Sí Ándale ¿Desde esa noche? Sale pues mi Mariana Te la pongo después de las 10 Porque es el reguetonazo ¿Va? Está bien Gracias Marianita Adiós Adiós Es que le echo más aire Me está soplando a la Mariana Y hasta acá Me daba el olor a los tacos Que estaba comiéndose la Mariana Ah Te quedé ¿Cómo te pago? No Pues es que Bueno ¿Quién habla? Jesús Hernández ¿De dónde eres Jesús Hernández? De Luis Moya ¿Y cómo andas en esta noche mijo? Al millón ¿A quién le vas a mandar saludos ese? A mi mamá y a mi papá ¿Va? ¿Qué canción te voy a poner? A ver, a ver Se terminó De la manera más sencilla Se acabó Pues y de besos Y de besos Y caricias un millón Y te gasto Se terminó ¿Qué te hicieron mijo? A ver Y Corazón de Texas Ah chis ¿Quién canta eso? No sé Pues Esa no la tengo Pero te pongo la de No lo hice bien ¿Va? Eh, y la Y si no te pones A la de Burro Cassette La del Burro Cassette La de Burro Cassette Ah, yo dije Es la nueva rola Un Burro Cassette Se transforma No te creas Adiós mijo Te las pongo al ratito Pero las pones Sí, nomás no le cambies ¿Qué quieras? Eh, híjole Mira, la de Burro Cassette Es después de las 10 Claramente La de no lo hice bien Alrededor de una hora No, un poquito más Antes de terminar Casi el programa O cuando se termina Bueno, como a las 10 Ándale pues Adiós señora Hasta acá escuché a tu mamá Que dijo Dile esto mijo Dile Dile que Es un buen hombre Ah Eh, mucha televisión Y eso En ajena Hola, saludos para mi mamá Con la canción de la Burra Orejona Y el negociante ¿Por qué le pones a tu mamá La Burra Orejona? Bueno ¿Quién habla? Nazaret ¿De dónde eres Nazaret? De la Pamarit Ay, esa risa ya la reconocí La que vende chocolates Ay, chocolate Ah, no, no eres tú Ah, eres la hija De la señora María de Los Ángeles No te creas ¿Y cómo andas el día de hoy Naza? ¿Cómo estás hoy Nazaret? Bueno Bueno Nazaret Señora María de Los Ángeles Está viendo el programa Vaya rápido al cuarto de Nazaret ¿Algo le pasó? No conteste Es que Como que se fue la señal Ah, yo pensé que se te había ido A ti el cerebro Un rato No, pues qué casualidad Que mi mamá no está Para que me ayude Imagínate No, qué terrible Dile que no te dejes sola En serio Ah, te creas ¿Qué canción te voy a poner hoy Naza? Ya está Naza ¿Qué te viste? La de Ella te engaña ¿Cómo es eso? ¿Esa? Esa La de Me la me Ajá Ay, es que no sé cómo Pero ¿Cómo va? Cántatela No, es que no me la sé Nomás Es que anda estreñido ¿Cómo? Parece que anda usted Estreñido Ah, no Es que estaba poniéndome así Para disfrutarla Y hacerle Que rica canción Estreñido Ya no lo voy a hacer ¿Para qué dices que estreñido? Ya me lo imaginé La que dice Papi ¿Cuándo es que vas a volver? Tin, tin, tirin, tin, tin, tin ¿Esa? No, no es manchera Esa Este Entonces Ah La de enamorada La de Ah, no, es de Don Cheto No, pues Te pongo las otras mejor No, o sea Va Es que la pone muy seguido ¿Muy seguido? Sí Es que la pone Que es una muchacha Y su papá Que le va a partir La Ah Entonces es la que te digo La de Estoy enamorada Y mi padre No lo entiende No entiendo Ni voy a entender Sirve ese cholo Aquí Si cholo As ¿Cómo se llama esa canción? Estoy enamorada Ah Y la de mi mamá Si porre por favor No, no está tu mamá ¿Para qué se las ponemos? Que ahorita va a llegar Le dices Le dices que no hubo Que no Le dices que no hubo leche En la liconza Le dices A ver ¿Cuál? La de La de Yandel Yandel Como no me contesta Pues le voy a poner Yandel Y la burra orejona Que le gusta a su mamá Ah Que las de los frijolitos Bailan también Ah Los frijolitos Sale pues Nasa No le cambies Un rato más Escuchas tus rolitas Mande Houston Houston Tenemos un problema Mande Bueno ¿Por qué se te va tanto? Estás en el baño ¿Sí? ¿Verdad? No No Te he ido Pero Se me va Me va a estar Retro Antes yo también Porque si no Me va a ir Huele muy mal Huele como a Como a la pastilla Esa que le ponen Al inodoro No te creas No Así las pongo Un ratito más Va Como en 15 minutos Te voy a ir Pues solo que me des Un billetillo Alguien le pongo Vendrá Un 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 Morelitos Mejor una Sor Juanita Para que toda la semana Tengas tu Tu preferencia Ándale Ándale pues Ya no Cúmplame Ponérmela Y luego ya Le doy su 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 Tostón Mira Mira que si las pongo Y si te veo en la calle Y te haces la que no Como la otra vez Con el pastel Que ibas con el pastel Y ni me viste Traías un pastelote No hay dos Como tú No hay dos Como tú No 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 traía pastel Traía gorras Ah Si Y te iba a decir Pues saca el pastel Minaza Pero Ahora que lo dices Pues no 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 Puede ser que me iba a comprar el pastel No Si Pero Pues ya no vendías Pues como te lo iba a comprar Es feo Así me han dicho El otro día Si me dijo una señora Está bien feo Yo dije Yo dije Es bien feo Si No Como crees Yo acá al rato Le ando comprando cosas A las personas Les compro un chicle Les compro Un sal de uvas Cosas así bonitas Que Es cierto Que cuando dicen Que cuando dicen Que nada más Se siguen al millón Con la banda Y ya Le rebajan En el baño En los baños Pues le dejan Entrar al baño Si Por tres pesos Pero No 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 Eso de De los balnearios No 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 van a pensar Que si no Ahí Solamente cuando es promoción Si se los hacen válida Si no A mí Por eso Ah No Yo nomás Llego Y Y me pongo así Como los perritos Así mira Y me dicen Pásele joven Pero que No son los sábados O algo así Ah No No Es que Es que Es que Es que Es que Es que Tienes que Fíjate bien Cuando hay un promocional Saliendo Que diga Próxima promoción De Baneario Ojo Cariente Di la frase Y así Entonces ahí sale La fecha Sale la fecha Entonces No es cosa De que yo llego Oiga pues Viene a tele Que Armillón con el Baneario Déjeme entrar gratis No Le hacen un descuento Y le Cuesta Veinticinco pesos La entrada Pero gratis No es No Depende Si está muy Atractivo A la persona Posiblemente Si no Si no Lo que pasa Que La otra vez Explicaba esto Cuando hay un atractivo Donde quiera De lo que sea Atrae gente Por eso Pero bueno Es mi idea No sé si sea verdad Digo Quién sabe Si Esté loco O no No creo Porque las voces En mi cabeza Me dicen No estás loco No estás loco No Entonces No estás loco Ya estás pues Mira Te la pongo Al ratito A ti Que descanses Esa NASA Ya le voy a enviar Unas tijeras Para que ya le corte Dice Hola Dani Mándame un saludo A mis hijos Los patotillas Juan Y Richi Y mi amor Javier De parte de Chave Que vende gelatinas Un saludote Que cae Siempre me encuentro A su esposo Bueno Si ¿Quién habla? José Josécito ¿Cómo estás hoy? Bien ¿Al millón ese? Sí Bueno ¿A quién le vas a mandar saludos José? A ti ¿A mí? Sí Gracias José ¿Qué canción te voy a poner? ¿Eh? ¿Qué canción te gusta para hoy? Ah Matolito Ajá Sí Matolito Los frijolillos No Los frijolillos Ah ¿El marciano? Sí Ya estás Y la comezota ¿Y la comezota? No No Te pongo otra ¿Cuál? Sí ¿Cuál? 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 ¿Cuál es la que te gusta a ti? Ah Una que me guste a mí Vamos a poner Déjame acuerdo Una donde salga La vamos a poner La de la gripa ¿Va? Vale Que salen las morras Que están bien pobrecitas ¿Cuándo? Con una coca ¿Cuál? Ah ¿Cuál de las morras? ¿Cuál morra O cuál de qué? Ah Que Así Es Una chilla Necesito que me auxilie Señora A ver otra vez Ya estás pues No le cambies ¿Va? Vale Gracias José ¿Aquí me está ya? Sí Una Dos Ahí voy Tres 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 Una Dos Tres Tres Ahí está Muchísima Hasta abajo ¿Ves? Hájale 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 de arroz. Bueno, ahí dispensa, José, que de pronto he perdido la habilidad de interpretar. Pero lo sacamos, lo sacamos. Gelatinas muy ricas. Ah, pues no me ha dado una. Bueno. Me llamo Alexis. ¿De dónde eres, Alexis? De Jocaliente. ¿Y cómo andas el día de hoy, Alexis? Bien. ¿Al millón con la banda? Acuérdate que te están coachando, te están hablando. Muy bien. ¿Y a quién le vas a mandar saludos, Alexis? A mi mamá, a mi hermano y a mi abuela, mi papá, a mi tío chato. Y no más. ¿Y qué canción te gusta, Alexis? La de Ariel Camacho. ¿Qué se llama? Los clubes verdaces de Ariel Camacho. ¿Y la canción se llama? La vida ruina. Híjole, la vida ruina. Sale, pues, te la pongo un ratito, sale. Más que no, 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 más que no. A las tres. Una, dos, tres. A las dos. Adiós. Adiós, chicos, gracias. Adiós, mi Alexis. Y vámonos con la última llamada. Así es. Yo soy Tatiano. Tatiano. Ah, no, se crea. Voy a vistearme el dolor con un limón. Hola, ¿me puede poner la canción de abajo del sombrero? Traigo mi piojero para mi hija, Gabriela. Pues, vamos a apuntarla. Bueno. Bueno. Sí, ¿quién habla? Bueno. ¿Quién habla? Gaby. ¿De dónde eres, Gaby? De Moya. ¿Y cómo anda Gaby de Luz Moya esta noche? A mi Dios. ¿A quién le vas a mandar saludos, mija? A mi mamá. Y a mi papá. ¿Nada más? Y a mi hermano. Esto. ¿Qué canción te gusta? La, 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 la baja del sombrero traigo mi piojero. Va, te la pongo un ratito más, ¿va? Sí. Gracias, Gaby. No le cambies. No. Adiós. Gracias. Bájale, Gaby, bájale, Gaby. Bájale, bájale. Bueno, pues ahora sí vamos a cerrar la línea telefónica para poder leer a gusto los mensajes. Entonces, no le cambié, no le cambié. Y dice, más o menos así. Ah, pues era el mensaje que leí. ¿Me puede poner la canción de No lo hice bien para mi ex? Jeje, gracias. Sí. Sí. Nah, sí. Ah, sí la ponemos al ratito. Hola, Dani. Eh, mandame un saludo a mis hijos, los patotillas, Juan y Richie, mi amor Javier, de parte de Chave, que vende gelatinas muy ricas. Hola, un saludo para el mejor tamborazo de San Pedro, el caporal. Todos bien guapotes. Más el que toca la tuba. Ah, pues sí, es que... Así es, así son los fans. Los fans deciden. Eh... Después de mi... Eh, quítate. A ver, a Guadalupe. Ah, ¿ya no es Guadalupe o cuál de todas? Eh, quítate esa cebra de la cabeza. Pues es que la traigo en la mente ya. Dice, gracias, mi amor Mango. Ah, gracias, mi amor Mango. Te amo. Y por favor, ¿le puedes dedicar una canción bonita de parte de Angélica? Gracias. De nada, doña Florín. Sale, vamos a poner esa misma. Esa de la banda carnaval. Lo que pienso de ti, que ya viene a continuación. Para los dos. Para que se vean a la cara uno al otro. Y se digan cosas. Como ya te salió una espinilla. Que le diga el otro. Ya te creció el pelo de la nariz. Así cosas bonitas, ya sabe. Hola, me ponen la de amor de la vida alegre. Saludos para mis papás. Lo curioso es que de seguro va a haber personas que cuando estén así frente a frente, de su pareja, sí le van a decir. ¿Sabes qué? Ya pasó esto. Hola, ¿me puede poner la canción de la MS? A mí me está doliendo, pero póngamela. Pues, ¿cuál canción? ¿O qué le duele? Dice... Saludos a mi esposo Tavo González de San Pedro, que lo amo con todo mi corazón de parte de Betty y Lara. Diantres. Diantres. Hola. Pues, hola. Saludos al grupo de WhatsApp Los Colchones. Así es. Un saludo para Marve con la canción de... Y no habrá un mañana de liberación. Oye, ¿puedes pasar mis canciones por tele? Soy... AC Fide. Pues... Ah... Pues sí, sí se puede, AC Fide. Tú sabes que... Que en la vida muchas cosas se pueden. Y esto no es la excepción. Un saludo para mi tocayo, el Mei. Y para el Caín de La Blanca. Y por favor, póngame la canción de la regladora Banda Limón. La de... Era Canijo el Viejo. ¿En serio? ¿A poco se le canta? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, pues vámonos con música. No le cambie. Este... ¿Me pidieron mañanitas o no? ¿Me las pidieron o no? Creo que sí. Vamos a ponerlas otra vez. Y regresamos con más... Saludos. Más mensajes. Después del corte comercial. Pero antes... Un bloque musical dedicado para ustedes. No le cambie. ¿Cuántas veces? Este... Aquí tengo el pastel. Bueno, estamos ya de regreso. Gracias por continuar. Y vamos a cerrar el programa con algunos saluditos y algunas llamadas. Así que adelante. La línea... Es vuestra. Bueno... ¿Quién habla? Yoselin. ¿De dónde eres, Yoselin? De Luis Moya. ¿Y cómo anda Luis Moya en esta noche, Yosis? Salud. ¿A quién le vamos a mandar saludos? Dime. A mi familia de... Hernández Vastres de Ojo Caliente. Sale. ¿Qué canción les vamos a poner a tu familia? ¿Areli? La de No lo hice bien. No, cántatela. No seas mala. ¿Eh? Cántatela. Ahí la va mi prima. Échamela. Échamela. Es que se ríe. A ver. Bueno. Bueno, ¿cómo te llamas? Areli. Areli, ¿de dónde eres? De Luis Moya. ¿Y eres soltera, casada, viola, divorciada? ¿Mandé? Digo, ¿qué? ¿Se vas a cantar? ¿Cuál? Esa de los plebes, la de No lo hice bien. ¡Esta! No. No me la sé. Ah, bueno. ¿A quién le vas a mandar saludos, Areli? A mi familia. Vas, ¿y qué canción te gusta? De los papis. ¿Cuál? 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 La de los papis. Ah, la del cupido. No se llama. Téngale paciencia, familia, por favor. ¿Por qué no contestas? Ah, la del teléfono. Sí. Ajá. Muy bien, sí te la pongo un ratillo más, ¿va? Sí. Gracias, chicas. Adiós. Adiós. Adiós, familia. Saludos a Mayra. Que me piden favor. Pues dime, Mayra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Bueno? 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 ¿Sí? ¿Quién habla? Adiós con la banda. ¿Cómo te llamas? Juanito. Juanito, ¿de dónde eres? De Ojo Caliente. ¿Y a quién le vas a mandar saludos, Juanito? Ah. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A mi papá. ¿A quién más? Y a mi mamá. ¿Y qué canción les gusta, Juanito? Dime. La de los frijoles bailas. Sale, no le cambies. Te los pongo un ratito a los frijolitos. ¿Y la de los pleneres del rancho? ¿Cuál? La de Ariel Camacho. ¿Cómo se llama? Ángel Elvillaz. No, se llama del negociante. Ya estás, pues, mijo. Te la pongo un ratito, va. ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno, ya sé. Las canciones, así como dice, pues, así son, ¿verdad? Pero... Bueno. Bueno. ¿Quién habla? María. María Mercedes. ¿Dónde eres María? De Ojo Caliente. ¿Y cómo estás el día de hoy, María? Al millón. ¿Quién te acompaña? Mi hermana. ¿Cómo se llama? Hillary. Hillary, ¿cómo estás el día de hoy? Bien. ¿Al millón, mija? ¿Y si me ponen la canción de pompón? ¿Cuál es esa de pompón? A ver, yo tengo mi pompón. ¿Y quién la canta? ¿Y quién la canta? Mi mamá, es que me enseña la canción de... Algo de... Es la hermana de Luis. ¿De Luis? El que habló hace rato. No, pues, quién sabe quién será. Pero la voy a... Vamos a bailar algo que está perro. ¿Y quién la canta? ¿Sabe? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Las voy a buscar, chicas. Acabo y las tengo apuntadas, ¿va? Gracias. A ustedes. Adiós, chiquitillos. Adiós. Cuéntale. Bájale, bájale, bájale. Bájale, bájale. Bájale, bájale. Bájale, bájale. Súbalo, súbalo, súbalo. Tócalo, 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 tócalo. Tócalo, tócalo, tócalo. Tócalo, tócalo. ¡Bájale, tócalo! Tócalo, tócalo. ¿A quién? ¿A quién? ¡A qué chiquito! Le toco. Cuéntale. Cuéntale a las tres. Cuéntale a las tres. Niñas. Niñas. Bueno, adiós. ¿Por qué estoy batallando? Pues mejor ya me despido. Vámonos con las últimas dos llamaditas. Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Me colgó. ¿Qué pasó, hijo? Me colgó. No te preocupes. Hay más personas. Bueno. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ofelia. Ofelia, ¿de dónde eres? Es por mío. ¿Y cómo andas el día de hoy, Ofelia? Al millón. ¿A quién le vas a mandar saludos? A Bill. Ajá. A Daisy. Sí. Socorro. Sí. Y a Herminia. A Herminia. Y a Hermila. Muy bien. A Herminia. ¿Y qué canción te voy a poner? Una con laberinto. ¿Qué se llama? India enamorado. El indio loco, ¿verdad? Ajá, bueno. Loco de amor. Sale, se la pongo un ratito más. Órale, pues. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Ay, no sé qué me va a decir. Yo creo que me va a decir. Ah, caray, cómo está guapo. Gracias, señora. Ah, se creó el saludo. Este. Ah, pues no sé. A lo mejor en la tarde, Mayra. Bueno. ¿Quién habla? Juan Diego. ¿De dónde eres, Juan Diego? Al millón ese. ¿De dónde eres, mijo? Del pésico. ¿Y a quién le vas a mandar saludotes, Juan Diego? A mi mamá, a mi mamá Ari. Ajá. A mi tía Daisy. Ajá. Y a mi papá, que se salió. Ajá. Y al huevo. ¿Al huevo? ¿Al ángel? Ajá. Pero le dicen huevo. Muy bien. ¿Y qué canción te voy a poner? Un saludo para mí. Me pones la de... La del señor de los cielos. Señor de los cielos. Sale, te la pongo un ratito más, Dieguito, va. Ey. Adiós, mijo. Para ti. Gracias, chiquillos. Bueno, familia. Para mi abuelita y para mi abuelita. Va. No le cambies, mijo. Adiós. Dicen que soy mi abuelito. Y vámonos con la llamada del millón. Así que márquenle, 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 márquenle. Bueno. Bueno. Vamos a esperar otra llamada del millón. Más rápido que furioso. Bueno. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Soy María de Todos, Los Ángeles. María de Todos. ¿Y de dónde eres mi María de Todos, Los Ángeles? De aquí de Jocaliente, oiga. Oiga, ¿y cómo estás? ¿Cómo has estado? Cuéntame. Ay, yo rete bien, oiga. Híjole. ¿Y a quién le vamos a mandar saludos de tu parte? A mis compañeros, aquí. De psicología. ¿A los chicos psicolocos? Ándenle a esos. Pues yo les mando también un saludote, y ojalá, este, vendan mucho de sus consultas. Ándenle, sí. ¿Y qué canción te voy a poner, María de Todos, Los Ángeles? Una canción de la arrolladora, oiga. ¿Como cuál te gusta? ¿Rendido a mis pies? ¿Rendido a mis pies? Bueno, ponganme una de la arrolladora, la que sea manto. La que sea manita. Arrolladora. ¿Sale, pues? Pues no le cambien, chicos. ¿Tres chicle? ¿Mande? ¿Tres chicle? No, manto. ¿Te faltó el chicle para que agarraras el asiento así? ¿Qué pesado, manto? Sí. La mamita me consigo, ¿no? Ya estás. Y para la otra me hablas con chicle, ¿va? Va, manto. Gracias, María de Los Ángeles. Adiós, oiga. Buenas noches. Vengan todos ustedes. Qué amables. Qué amables usted, oiga. Que pase bonitas noches. Igualmente. Pues un saludote. Hay luego que me... Que me... Que me haga una cita para una consulta de risa, más que nada. Saludos a los chicos de psicología. A todos los que estudian en la instalación universitaria del Ojo Caliente. Un saludo a todos. Vamos a despedirnos con los mensajes siguientes. Que dice más o menos... Así. Hola, saludos desde Cosío para la familia Muro Baltierra de parte de Yadira Baltierra. Hola, me puede poner la canción de... De... Y no habrá mañana. Delibración. Hola, saludos desde Cosío para la familia Muro Baltierra de parte de Yadira Baltierra con la canción de Alfredo Olivas. Y por qué no. Un saludito para la Jackie de Cosío. Posdata. O no sé qué significa eso. Luis Monter... Monterros de López. Ponle la canción de Me Gusta de John Sebastián. Me gustan tus ojos. No me acuerdo que sigue. Hola, Dani. Mándame un saludo para Lupita que está doblando ropa, por favor. Doblela bien, Lupita. Doblela bien. Que luego le dejan hacer rugadón a una rayota y dice... Uy, no. Bueno, no. Ponle la canción de El Cupido de los Papis. Gracias. Buenas noches, Dani. ¿Me puedes complacer con la canción? Hablemos claro. Dice claro. Para Chava con la... De la concha. Ojo caliente de parte de una amiga que lo ama de ojo caliente. Hola, Dani. Dicen los patotillas que les pongan la canción de Los Frijoles Bailan y la de Yo Quiero Ser Como Mi Papá. Ya pusimos la de Como Mi Papá, pero los frijoles van en un ratito más también. Hola, saludos para Jorge Zataques de parte de sus hijas Valentina, María José y Renata con las Mañanitas, por favor. Que hoy es día de su cumpleaños. Muy bien. Hola, Dani. Un saludo para mi mamá, Lourdes, con la canción Rey de Corazones. Gracias, Dani. Y también un saludo para Brenda, que es mi cuñada. Gracias. Dani, que si me pueden poner la canción de Los Frijoles Bailan para mis hijos Jonathan y Lupita. Gracias. Saludos para Anita y sus hermanitas. Un saludo para mi hermano, que lo quiero bien mucho. Gracias, Dani. Un saludo para mi papá, para mi mamá y para mi carnala. Y mi carnal con la canción de Maníaco, Maten a Cupido. Gracias. Un saludo para el elotero que vende en la esquina de la zapatería al más grande, que me gusta. Ah, el pingüino mayor. ¿Te está refiriendo el pingüino mayor? No, no, este vato, ni le gustan las mujeres, mejor ni te hacen. Ah, se queda un saludo. Es que ya está casado, va. Sí, ya está casado. Un saludo para Liliana de San Pedro. ¿Me puede poner la canción de Los Recoditos? Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Otra vez. Búsquenle el nombre. ¿Cómo que? ¿Sí se llama? Gracias, mi Dani, por complacernos con la música y el se va a dormir. Mi niño solo quiere escuchar su canción. Te lo agradezco, soy el michoacano. Otra vez. Tienes un programa bien chido, mucha suerte. Y gracias. Un saludo a los taxistas de Luis Moia. Gracias. Gracias, señor michoacano. Un saludo a toda su familia. Y también le voy a mandar un saludo. A ver, híjole. Bueno, a los señores que ponen gasolina. ¿Cómo no? Un saludo porque me dijo en la tardecita. Mándenos un saludo y dedíconos una canción. Vamos a poner una canción bonita. Esa de... La de Borroca, para todos los de las gasolineras. No sé cómo les dicen gasolineros. No. A todos los muchachos que trabajan ahí. Un saludote. En especial al que me pidió el saludo. Gracias, Dani. Un saludo a mis hijas. Ana, Natalia y Yatsiri. Con la canción de los papis. El cupido de parte de su mami. ¿Les gusta mucho? Ay. Yo creo que se agarran y se creen. Yane Guadalupe. Porque eres un... Hola. ¿Me puedes compraser con la canción? La peor de mis locuras de Vicente Fernández. Gracias, amigo. Se me hace que ni la tengo esa, pero... Buenas noches. Saludos para Selene, Alma, Cristi, Leo. Y especialmente a mi amor Elizabeth Ibarra. Que estamos disfrutando de un rico café. Cuando... Ha de ser mirando algo así. El canal 3 con la canción. Rendido a tus pies de la carnaval. Se me hace que son estos morros. Es que... Estaban acá, contorreando. Un saludo para los danzantes de San Juditas del lado del Panteón. Con la canción del Hombre de Negro con los Huracanes del Norte. Muchas gracias al millón. Con la banda de parte de Nata. Sale Nata. Dice, ¿estigo esperando mis canciones? Pues síguelas esperando. En su imaginación, porque ya se las puse. Hola, Dani. Un saludo para mi familia, Dame Basurto. Un saludo para Jaciel, que anda de travieso. Y para Luisito, que está de chillón. Y para Dana, la niña más traviesa. Son traviesotes esos. Hola, Dani. Quiero mandar un saludo para mis papás y mis hijos de aquí del Pérsico, que los amo mucho. Hola, un saludo a la familia. Mauricio Macías de Trancoso con la canción Amor de la Vida Alegre. Gracias. A ver, unos audios. 40 segundos. No. Bueno, voy a tener que hacer tiempo. Les recuerdo que sigue aquí en Ojo Caliente la exhibición compra y venta de libros hasta el 20 de agosto. Así es para que si tiene todavía unas dudas sobre, híjole, estará mejor agarrar un libro, leerlo, que estar todavía en frente de la computadora, estar de chisme. Pues es momento de comprobarlo. Les invitamos a que los visite. Tienen libros para todas las edades de diferentes, muchísimos temas. Y también para los chiquitines, libros de colorear, libros de actividades diferentes para los niños. También les recordamos que el próximo lunes, próximo lunes y martes, se van a regalar dos cortesías de extracciones dental. Así es, si le duele un dientito, una molita y dice, ¿sabe qué? Ya quiero que me lo saquen. No todos quieren, pero algunos sí. Este, el lunes y martes se va a regalar una extracción cada día. Y cinco descuentos que equivaldrían a pagar solamente 100 pesos para las primeras cinco personas que pregunten sobre las extracciones. Así es. Hablo y hablo y viste que no. ¡Oye, oye! ¡Oye, hermano, oíto, ve! ¡Me pone una canción! ¡Me pone una canción! ¡Ve! ¡Hijorito! ¡Oh, los frijoles! ¿Sí? ¿Algo más? ¡No me estoy marchando! ¡No, querido! ¡No me estoy marchando! Señora, no le pe... ¡Ah, ya es otro niño! A ver, el marciano otra vez. Bueno. También le recuerdo, saludos al chupón que me hizo una muy buena recomendación en la tardecita. Pero le recuerdo a las chicas que estén muy guapas. ¡Muy guapas! Estamos buscando a ti porque ocupamos, ocupamos una belleza para hacer un proyecto de aquí del Canal 3. Así es, vamos a hacer unas grabaciones, unos videos y se ocupa una persona. ¿Se le va a pagar? Sí, se le va a pagar. ¿Cuánto? No lo sé todavía. Pero le va a ir bien. Y aparte se va a divertir mucho. No piense que... ¡Ay, este es difícil! ¡No! Cuando las cosas se disfrutan, las hace uno hasta con los ojos cerrados a veces. Pero si es algo nuevo, sí de principio podía llegar a complicarse, pero va a ser más divertido que difícil. Va a haber. Entonces, se ocupa una o dos o tres, no sé, varias chicas, pero insisto mucho en que estén de muy buen ver porque van a ser, pues, comerciales. Entonces, se ocupa, se ocupa. ¡Abranle, Álvarez! ¡Abranle! ¡Oye! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Al millón ese! ¡Dónde es el Alexander! ¡Hermano aquí! ¡Hermano! ¡Ay, dame, Pemo! ¡Háblale tú! ¡Háblale, Pemo! ¡No sé lo que tú quieras! ¡La ponés una canción! ¡La ponés una canción! ¡Udi! ¿De cuál? ¡De Udi! ¡Ah, qué bonito! Ha de ser la de... Yo soy tu amigo fiel. Bueno, pues, hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias a toda la gente que se comunicó, que mandó su mensaje. ¡Ah, de verdad! Y para las chicas que gusten, gusten trabajar una temporadita, van a ser a lo mucho unos 15 días, a lo mejor hasta menos. Y van a tener libre la noche en la época de feria. Así que, creo que no se puede pedir más, ¿no? De pronto, si alguien ocupa un poquito de dinero, no es mucho a lo mejor, pero, pues, para lo que vamos a hacer, de pronto, no es mucho trabajo pesado. Entonces, el número para comunicarse es el mismo, 458, es lo que está en pantalla, 102-77-97. Pida más información y con gusto vamos a trabajar. Así es. Ahí en el Facebook le puse algo así. Pónganle a trabajar, huevonas. Bueno, algunas sí están así, otras son muy trabajadoras, pero se ocupa a alguien que sea más, más alegre. Que su belleza la compense su alegría. Así, bonito, ¿verdad? Un buen plan. Y agradecemos también al equipo técnico del TV Cable, a los dueños del canal del TV Cable. Pero sobre todo a la gente que nos ve. A usted que se comunica, que manda su WhatsApp, que manda su mensaje, que nos hace favor de su llamada. A María de los Ángeles, un saludote, que ojalá ya me enseñe a hablar porque quería hacerlo, pero no pude hablar así como le decía. No sé qué me pasó. Y a Eli también un saludote. Que si no me va a decir que ya no va a haber trabajo. Un saludo a Eli. Pero sobre todo también a Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Que nos permite vivir, sentir, disfrutar de esta vida tan bonita que todos gozamos hoy. Sin más ni más. Se quedan con muchísimas canciones que no se habían perdido. Las mañanitas de nueva cuenta. Y nos vemos mañana a la 1.30 por Canal 3. Esto fue Al Millón con la Banda.